Lo que vamos a ver ahora es copiar, cortar y pegar. Escriban por favor 10, 20 y 30 tal cual yo lo tengo en la pantalla. En este caso no usamos el igual porque no estamos usando... O sea, podríamos usar igual y nos va a salir de todas formas, pero como no estamos haciendo ninguna operación no es necesario poner la tecla igual antecediendo los datos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es copiar los tres números a la fila de abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el clic izquierdo, manteniendo el clic izquierdo, voy a seleccionar, que se llama, marcar los tres números. Por favor, presta la medición aquí, así. Y con el clic derecho le hago copiar. Acá arriba me aparecen algunas opciones. Entonces una de ellas es copiar. Y vamos a ver que me sale segmentada el borde y como con una animación. Así como se pone. Entonces yo lo quiero pegar abajo, pero no lo puedo pegar en cualquier lado. Tengo que pegarlo en el primer, la primera celda que en este caso yo estoy copiando las tres. Entonces cuando yo quiero pegar, tengo que dejarle acceder el espacio para las tres. Entonces yo lo pego aquí. Entonces en esa celda la selecciono primero con un clic izquierdo. Y luego con el derecho le doy... ¿Dónde está pegada? Opción... Bueno, en el 2010 me salen opciones de pegado, pero a ustedes les va a salir pegar más. ¿Tú tienes la versión del 2010? De Office. ¿Y esa copiar no es igual? ¿Cómo así? ¿Cortar? ¿Cortar? Es que ahora estamos viendo copiar, después vamos a ver cortar. No se me da. Es que copia lo mismo de arriba. No, sí. Es que yo pienso que pegar lo mismo que... Lo vamos a ver. Bueno, en este caso estamos viendo copia. Es decir, digamos que volvemos a hacer lo mismo que ya teníamos copiado sin borrar lo anterior. ¿A todos les funcionó el tema de copiar y pegar? Sí. Entonces, ahí ya vimos la sub... Vamos a ver que hemos visto otras cosas. No sé si querían hacer un... Un regredito. No, no. No, estamos fresquitos ya. Diseño de las cerdas. No sé si se fijaron... Bueno, aparte que en el ejercicio del cerdas había una parte que se refería al diseño de las cerdas. La segunda parte del ejercicio del cerdas. No tenían esos bordes de píceps. Yo ahora les quiero sacar los bordes de píceps. Entonces... Por favor, presten atención a la pantalla. Cierto que yo puedo seleccionar un grupo de cerdas y un grupo, pero digamos que yo las quiero seleccionar todas. Voy aquí. Ahí. Y le doy un clic y me las selecciono todas. ¿En ese vacío? Sí, en el que hay como un espacio entre el A y el 1 de arriba. Y hay un cuadradito. Y en ese yo le puedo hacer un clic y me selecciono inmediatamente todas las cerdas de la plantilla. Que en realidad es la hoja. Porque hay algunas que son esas cositas. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Si yo hago clic en la hoja 2 es totalmente distinta a la hoja 1. Yo a esas hojas les puedo cambiar el nombre. Si es que quisiera ponerle otra cosa. Que creo que era con clic derecho sobre el nombre de la hoja. Clic izquierdo primero y luego clic derecho. Y a ustedes les debería aparecer también la opción de cambiar el nombre. Abajo hay unas pestañitas que dicen hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Abajo hay unas pestañitas que dicen hoja 1, hoja 2 y hoja 3. A mí también me pasa. A mí también me pasa. De repente uno mira lo primero que le sabe a lo más. No mira más. Pero hay muchas veces en que la gente sí pone información acá. Entonces hay que revisarlo. Y después dicen, no, pero si yo me lo puse en el archivo. No, pero no está la hoja 2. Entonces es necesario saber que existen esas hojas ahí. Y como para indicar que uno las está usando, muchas veces lo que uno hace es cambiar el nombre. Para que la persona vea que hay otras cosas ahí. Si yo me di la lata de cambiar el nombre fue porque efectivamente las estoy usando. Ese es el tema de las hojas. Lo que quiero ver ahora es sacar todas estas cosas grises. Seleccioné todas las celdas de la hoja. Voy a hacer un clic derecho en cualquiera de ellas. Y voy a ir a formato de celdas. Entonces, bueno, tengo un montón de opciones. Hay alineación, joder, nadie se puede hacer, hasta cositas con hacer. Pero solamente vamos a ver la que dice bordes. ¿Bordes? Bordes. ¿Qué cosa? O sea, ahora lo tengo que poner el relleno blanco. Claro. Hay dos que son importantes para este ejercicio. La pestaña de bordes y la pestaña de relleno. Primero lo que yo quiero hacer es dejarlo todo blanco. Entonces voy a usar la de relleno primero. Vamos a ver la de bordes, pero quería que la viera. Pero si ya está blanco, ¿por qué le quieres dejar un poquito? Es que hay unos bordecitos grises, pero yo lo quiero dejar blanco, blanco, blanco. Ah, ya, vale. Es un color. Sí. Sin color. No, pero ya no estaba de desaparecido. No, porque no fuimos formato de... Estaba en el relleno de un marco. La trama es lo de adentro. Y los bordes son las líneas. Ya. Sí. Ahí le resultó. Tramas, tramas blancos. Tramas blancos. En su caso dice tramas, el mío dice velos. Entonces vamos a tramas y seleccionamos color blanco. O blanco. Ustedes pueden cambiar el color a cualquier otro. Este mismo procedimiento lo pueden hacer también solo para un conjunto de células. Por ejemplo, voy a convertir algunas celdas en rojo. Por favor presten atención a la pantalla. Voy a seleccionar esas nueve celdas. Clique derecho sobre alguna de ellas. Formato de celdas. En mi caso dice relleno. En su caso dice nada. Pero lo voy a poner en color así como rojo. Lo voy a dar a aceptar. Y me voy a dar a corto. Ok. También puede ser con el botón de la opción de arriba. Sí. Pero suele suceder que uno se pierda porque se dan un montón de opción. Es que si te fijas si yo voy por ejemplo a... Porque selecciono el cuadrado que quiero y le pincho y le pongo el color y esto. Ah. Sí. Hay distintas formas de llegar a algo. Y ahí también puedes cambiar de color a la mierda. Exactamente. Eso lo vamos a ver a otro. Esto, bueno, ¿para qué nos serviría poner rojo? Porque lo que queremos destacar es un valor. Y le ponemos el relleno o trama rojo. Y nos queda súper destacado. Vamos a hacer algo parecido con estos tres numeritos. Vamos a cambiar el color de letra. ¿Y cómo vuelve a tener eso? ¿A atrás? Puedes borrarlo todo. Por ejemplo, puedes usar deshacer. Puedes seleccionar todas las celdas y presionar suprimir y te las borra todas. Y escribes de nuevo diez, diez, diez. Correcto. No es necesario tener exactamente lo que yo te estoy mostrando acá. Tú puedes tener otra cosa ahí. El asunto es que... Perdón. Ya. Entonces, ahora vamos a seleccionar algunos puntos de números. Y se acuerdan que hacía trama, borre... Hay una que dice fuente. Hay una que dice, ¿no? Los dos. ¿Están ya quedando? ¿No se meten por aquí? No, yo estaba en el momento. ¿Por favor, escriben diez, veinte y treinta? Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar los números a color rojo. Para ello vamos a seleccionar una serie de números, en este caso si es que miran la pantalla yo lo voy a hacer con 10, 20 y 30, lo selecciono, le hago un clic derecho, formato de celdas, pero en lugar de tramas vamos a ir a fuente, y por ahí si tienen que mirar bien dice color y probablemente les diga color automático. Entonces ustedes le hacen clic en el botoncito para que muestren los otros y eligen algún color, como un rojo, luego de la aceptar se van a dar cuenta que los números, voy a poner un color que se vea mejor en el proyecto, cualquier color puede ser rojo. Gracias.